y bueno, este digamos que está un poquito más sencillo para que nos dé el tiempo de resolver vamos a poner unas dimensiones vamos a poner unas dimensiones que sean mira, fáciles vamos a ponerle por aquí que sean 2 más 2 2.70 y 2.70 y aquí vamos a ponerle una dimensión que sea pues esas mismas, 2.70 pero hacia arriba que cambia un poquito que cambia a 1.80 vamos a ver que gesto nos hace ahora, probablemente tú me digas es que no está bien dibujado bueno, pues está dibujado a mano y con todos los problemas que eso significa pero la esencia es de que tanto en X como en Y las cuerdas, la cuerda superior y la cuerda inferior y por eso lo recordamos aquí estas se llaman cuerdas cuerda inferior y la otra sería, la de arriba sería cuerda superior las cuerdas hay que dividirlas entre dos entonces para encontrar el nodo B y el nodo D yo creo que si aclaramos eso solucionamos bastantes problemas ahora, otra cosa que hay que aclarar son los ángulos déjame de una vez los pongo este sería un ángulo alfa este de aquí este de A hacia B vamos a ponerle que este sea un ángulo beta y ahorita vamos a escribir algún otro fíjate, el ángulo alfa resulta que nosotros podríamos ver toda la armadura desde E hasta C y nos daríamos cuenta que de altura en total tiene 2.7 más 1.8 ¿qué significa? bueno, pues que para encontrar alfa tengo que ubicar de forma opuesta una distancia que mide 4.5 y en la base 2.7 por 2 tendríamos 5.4 entonces alfa es igual a bueno, más bien tangente de alfa es igual a 4.5 entre 5.4 entonces esa relación nos da un ángulo de 39 alfa es igual a 39.81 39.81 ok ahora de la misma forma podemos calcular el ángulo beta nada más que el ángulo beta te lo dibujo tal vez en otro colorcito el ángulo beta resulta que nada más tendría una altura de 1.8 y tiene el mismo desarrollo de 5.4 entonces tangente de beta es igual a 1.8 entre 5.4 ahora beta tanto está por abajo como está por arriba y entonces mira beta toma un valor de la medida de 18 18.44 44 44 18.44 bueno déjame de total de por acá beta igual a 18.44 ahora ya que tenemos esos ángulos déjame guardarlos por aquí abajito resulta que podemos calcular las reacciones y para calcular las reacciones hay que tratar de identificar qué le va a pasar a esa armadura esa armadura lo más seguro es de que intente colgarse entonces cuando se intente colgar la parte de abajo o el apoyo el apoyo E va a ir hacia adentro la fuerza y voy a provocar ahí una fuerza EX mientras que en el nodo A bueno va a ir hacia adentro la fuerza pero la reacción va a ir al revés ¿no? la reacción la reacción tiene que ir hacia afuera en cambio en el nodo A la reacción tiene que ir hacia adentro porque intenta jalarse o desgarrarse y la y en el nodo A también va a haber una fuerza hacia arriba AIE ok entonces fíjate vamos a resolverlo y nuestro sistema diría sumatoria de momentos en A igual a cero ah mira algo interesante en ese problemita que la fuerza ya está inclinada entonces acuérdate que el concepto de momento tiene que ser fuerza por distancia perpendicular en este caso ya tengo la distancia perpendicular ya tengo los 90 grados lo que me está haciendo falta ahorita es la distancia y en esa distancia yo creo que la podríamos observar en ese triángulo de beta que tienes en la parte de abajo ahí podemos calcular esa distancia ¿cómo calcularíamos esa distancia? pues como la raíz de 5.4 al cuadrado más 1.8 al cuadrado y mira eso nos diría 5.4 al cuadrado más 1.8 al cuadrado raíz de antes a mí me dio 5.692 entonces esa distancia la voy a colocar a la hora de que calcule los momentos esa fuerza de 2 toneladas 2 toneladas por una distancia perpendicular de 5.692 metros me va a provocar un giro horario y el que se tiene que oponer a ese giro es la reacción EX entonces EX me va a provocar un giro antihorario EX por una distancia desde A de 2.70 metros igual a 0 bueno pero resulta que EX es igual a 2 toneladas por 5.692 metros entre 2.7 metros EX vale 2 por 5.69 2 entre 2.7 vale 4.21 4.216 toneladas ok ahora si hago sumatoria de fuerzas en Y si hago sumatoria de fuerzas en Y pues yo la única fuerza que veo hacia arriba es la AY y la que veo de arriba hacia abajo es la de 2 toneladas pero esas 2 toneladas no están actuando sobre el eje de las Y sino que hay que descomponerlas ahora el ángulo beta que nosotros calculamos de 18.44 también lo puedo encontrar en esa fuerza nada más que lo voy a encontrar con respecto a la vertical solamente lo anoto por acá 18.44 entonces resulta que ese ángulo vertical con respecto a la horizontal pues me genera un complementario y ese complementario sería 90 menos 18.44 71.56 entonces esas 2 toneladas hay que multiplicarlas por el seno de 71.56 entonces resulta que AY vale 1.89 1.897 toneladas aquí ahora me falta la fuerza en X de A fíjate que si hago una sumatoria de fuerzas en X igual a 0 me va a quedar que es menos AX más EX yo ya sé cuánto vale 4.216 más 2 toneladas por el coseno de 71.56 y resulta que este tiene que ser igual a 0 mandamos a y porque nos conviene el 0 del otro lado mandamos a X del otro lado para que nos quede positivo y resulta que 2 por el coseno de 71.56 me da 0.6326 más 4.216 me da 4.84 4.8486 4.849 ahí están esas tres reacciones tres reacciones ya que tengo esas tres reacciones pues habría que ir e investigar algún nodo y yo creo que el nodo más sencillo que tenemos o alguien me va a decir que es un poquito complejo pero pues es tan sencillo es el nodo C ahora el nodo C fíjate que hay un pequeño truquito para ese nodo que resulta que está recibiendo una barra que tiene una inclinación de 18 grados y que se llama BC y tiene otra barra que tiene una inclinación de 49 grados que se llama BC tiene una fuerza que es perpendicular a la barra BC entonces vamos a aprovechar esa perpendicularidad para montar otros ejes que no sean los tradicionales en lugar de poner los ejes X y Y tradicionales fíjate que podemos poner nosotros un eje X y un eje Y Y y esos ejes bueno pues resulta que me facilitan mucho la vida porque nada más me dejan que la 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 intrógnita DC esté actuando sobre el eje de las Y primas ahora nada más antes de seguir avanzando pues habría que aclarar qué ángulo se genera mira resulta que el ángulo que se genera déjame te vuelvo a dibujar el nodo te voy a volver a dibujar el nodo pero pero con respecto a la horizontal fíjate que aquí tendríamos un ángulo de 18.44 mientras que hacia la segunda barra tendríamos un ángulo de 39.81 ah pues entonces con esa diferencia yo puedo encontrar que la diferencia de esos ángulos es 39.81 menos 18.44 y esa diferencia me da de 21.37 pues esos 21.37 hay que anotarlos en nuestro esquema original con los ejes rotados 21.37 y de esa forma pues te darás cuenta que DC solamente actúa sobre el eje de las Y primas entonces puedo hacer sumatoria de fuerza sobre el eje de las Y primas igual a cero y me va a quedar que menos dos toneladas más DC que vaya hacia arriba DC multiplicada por el seno de 21.37 es igual a cero pues resulta que mandamos dos toneladas del otro lado y nos queda que DC es igual a dos toneladas sobre el seno de 21.37 ahí me dio DC igual a 5.48 5.48 9 5.48 9 así como nos la imaginamos es decir a compresión tomamos el plumón rojito y nos vamos a iluminar esa barra resulta que la barra DC tiene una fuerza de compresión que vale 5.48 9 ahora resulta que si me le quedo viendo a mi esquema con estos ejes rotados pues me doy cuenta que puedo hacer la sumatoria de fuerzas en X sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y en este caso lo que yo tendría sería una fuerza BC que tiene que ir en el sentido contrario esa fuerza BC X menos BC más la fuerza DC que vale 5.48 9 multiplicada por el coseno de 21.37 igual a 0 bueno mandamos el DC del otro lado y resulta que BC tiene un valor de 5.48 9 por el coseno de 21.37 y eso nos da 5.11 atención y tomamos nuestro colorcito azul y dibujamos esa barra de color azul y le ponemos el valor de 5.11 4 ok azul ahora lo que complica este tipo de plumas es la geometría pero yo te dije algo al inicio que era que pongamos la barra de abajo la mitad de la altura me va a dar la coordenada del punto D entonces si nos damos cuenta de que la altura completa de toda la armadura de toda la armadura su altura completa va de 4.5 pues entonces la mitad de la armadura tiene 2.25 de alta y con eso podemos saber la coordenada en Y del punto D ahora con esa coordenada Y yo me puedo imaginar un triángulo que ahorita te voy a borrar pero que mira ahí te estoy dibujando de color fuchsia ¿por qué? porque el punto A tiene 2.70 de alto si tiene 2.70 de alto resulta que la diferencia entre el punto A y el punto D me va a dar la altura de ese triángulo que te acaba de dibujar 2.7 menos 2.25 me va a dar una diferencia de 0.45 metros y con eso puedo calcular los ángulos de los siguientes triángulos mira resulta que te lo voy a dibujar por aquí abajito entre el nodo A y el nodo D hay una diferencia en Y de 0.45 y sé que hay una diferencia en X de 2.50 ah pues con eso podríamos nosotros determinar el ángulo que genera con la horizontal en ambos extremos ¿no? y ese ángulo le podemos llamar gamma o omega como quieras ¿no? voy a llamarla ahorita gamma entonces resulta que la tangente de gamma es igual a .45 entre 2.5 en este caso gamma nos da un valor de 10.20 grados y ahora y ahora ese valor ¿para qué me sirve? pues tal vez para irme a un siguiente nodo ¿no? el siguiente nodo que yo creo que también nos conviene analizar es el nodo B y ya te vamos vamos al nodo B aquí y abajo nodo B resulta que ahí en el nodo B hay unas fuerzas que tienen una inclinación de 18 grados y hay una barra vertical ahora si esas fuerzas que están unidas por el nodo B tienen un ángulo de 18 grados significa que el ángulo que le hace falta o el ángulo complementario vale 71 grados 71.56 incluso ya lo habíamos escrito por ahí arriba ¿no? arriba del nodo C 71.56 ahora eso de igual forma me permite sacar mi sistema de coordenadas alternativo y establecer un eje de las X' y un eje de las Y' ¿por qué? pues porque mira de esa forma yo ya sé que hay una fuerza que va a estar actuando sobre el eje de las X' y que tiene una intensidad de 5 no es cierto va al revés 5.11 5.114 y que lo más seguro es que del otro lado también se presenta una fuerza de tensión nada más que esta se va a llamar AB y hacia abajo digamos que se tiene que presentar alguna fuerza distinta yo siento que se va a presentar a compresión esa fuerza de compresión que se llama B D ok ahora si me doy cuenta el por qué puse los ejes inclinados es para quitarme el sistema de ecuaciones y mejor nada más trabajar sobre el eje de las Y's mira si tomo el eje de las Y's sumatoria de fuerza sobre el eje de las Y's igual a cero pues me va a quedar que nada más una de las fuerzas va a estar actuando sobre el eje de las Y's que sería la fuerza BD entonces BD por el seno BD por el seno de 71.56 es igual a cero y resulta que la única forma de que esa expresión me dé cero la única 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 forma de que esa expresión me dé cero pues es de que BD valga cero entonces BD es igual a cero entre el seno de 71.56 y eso da el cero entonces ¿qué gano con eso? pues gano dos cosas si BD vale cero pues resulta que ya sé cuánto vale AB porque tiene que valer exactamente lo mismo 5.114 y esos 5.114 están atención y ya lo puedo escribir en mi esquema general mira 5.114 atención y la fuerza vertical resulta que tiene valores de cero es decir lo puedo escribir de una forma punteada o con fuerza nula bueno ahora me pasa un poquito lo mismo me pasa un poquito lo mismo cuando analiza el nodo D el nodo D resulta que si lo analizamos también con un eje inclinado nos vamos a dar cuenta de que esta barra tiene que soportar una fuerza de compresión de 5.489 mientras que la barra que llegue con el ángulo que sea pues también va a tener una fuerza nula es decir que parecería que no es necesario parecería parecería que no es necesario pero por ahí nosotros ya hemos platicado de que en algún momento la carga puede cambiar del lugar y por eso son necesarias esas barras y mira ahí ya tenemos prácticamente nuestro sistema resuelto y lo único que nos está haciendo falta es determinar la barra AE pero esa barra AE resulta que pues también resulta un poquito fácil de determinar si descompongo la fuerza de E en su componente vertical porque en el nodo E está llegando la fuerza hacia abajo entonces eso significa mira que te lo dibujo en el nodo E la fuerza de compresión está hacia abajo entonces nada más si la descompongo por el seno de 39.81 por 5.489 resulta que me va a dar la fuerza inclinada que vale 3.51 y esos 3.51 están atención 3.51 perdón 3.51 3.51 4 atención y mira resulta que 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 pues terminó siendo un poquito híjole tal vez yo me fui un poquito rápido pero pero resultó ser un poquito sencilla nada más lo que me gustaría que vieran es de que la esencia de ese tipo de armaduras o para resolverlas es encontrar los ángulos y la geometría ya que tenemos los ángulos y la geometría de los nodos resulta la verdad bastante sencilla bueno vamos a decirle por aquí al 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 al